Cabrón, ¿no? Está cabrón. Bueno, vamos a ver el video de... ¡Late! Esto se va a subir a Hansita, así que si estás viendo esto en YouTube, jálate pa' acá, wey, pa' los strums. Se ponen bien chillos y estamos cerca de llegar al partner, así que me ayudarías mucho si vienes acá y me apoyas dejando tu view. ¡No vengan, YouTube, hermanito! ¡Hermanito! Hace unos meses subí un video en el que probaba la rutina de Hajime no hipo por una semana. A muchos les gustó y a otros no tanto. Pero lo que todo el mundo me decía es que tenía que hacer sí o sí la rutina de Saitama de One Punch Man. En su momento, sinceramente, no me sentía preparado para este reto. No creí que... ¡No he hecho gracios! ...tuviese el nivel cardiovascular para correr 10 kilómetros sin parar y mucho menos 100 flexiones, 100 sentadillas y 100 abdominales justo después. Pero tras meses de estar entrenando y preparándome mentalmente, he decidido hacerlo. Probablemente lo más difícil que he hecho en este canal hasta ahora. Me tomó tres años llegar a ser así de fuerte. Con 100 flexiones, 100 sentadillas y 100 abdominales. Luego correr 10 kilómetros y hacerlo todos los días. ¡Hala, verga! Nada más despertarme, sabía que lo que tenía que hacer era ver un poco de One Punch Man. Ver un poco de los resultados que estaba a punto de recibir. ¡Hazla tu un hambre, me muero! La verdad, no sé si ayudó o si me metió más miedo. Porque para mí sí es algo bastante difícil y que el tío este diga que es un entrenamiento muy fácil, me mata un poco la moral. Me puse el outfit de entrenamiento de Saitama, o lo que creí que sería en una situación en la vida real. Me fui a un parque que quedaba más o menos... Han, después de caminar una hora estoy cansado, jefe. Sí. Cerca de donde vivo para completar el reto. Ok, el día de hoy vamos a estar haciendo el entrenamiento de Saitama de One Punch Man. Estamos en un parque bastante... 10 kilómetros, o sea, mames. Yo creo que voy a empezar corriendo los 10 kilómetros para quitarmelo de encima, porque sé que voy a sufrir. No sé cómo ese cabrón podía correr tanto porque estoy acaloradísimo y siento que voy a sudar 20 litros, pero está bien. Let's fucking go. Pero antes de esto decidí estirar un poquito, relajar los músculos, observar la belleza que nos ofrece México. No os voy a mentir, estaba cagado, chicos. Estaba cagado, yo creo que hace quizás 10 años que no corría 10 kilómetros. Pero después de estirar bastante y observar el parque y a los perritos que habían por ahí todo el tiempo posible... Ok, primer reto, 10 kilómetros. Decidí empezar. El primer par de vueltas lo sentí bastante chill. Lo único que me estaba empezando a molestar es que estaba empezando a salir el sol. Llevo el mismo outfit que Saitama. Y no es que sea lo más ligero, tranquilo y refrescante para un día de parque con el sol a full encima tuyo en México. Hacía muchísimo calor. La test más mexicano que Han, probablemente. Han después de mover su tenedor para comer. Estoy cansado, jefe. Si no, si no lo habéis entendido. Hacía un chingo de calor y me estaba muriendo. Me puse protector solar y todo tipo de precauciones para mi piel y todo ese rollo antes de empezar a correr. Y en mi cabeza lo que sabía era que había que dar ocho vueltas al parque. Cada vuelta era 1.25 kilómetros y ocho vueltas son 10 kilómetros exactamente. A la cuarta vuelta sentía que ya era demasiado el calor, me estaba sofocando demasiado. Pero no hay nada que frene el sol de darte en la cara y empezar a generar como un tipo de mareo. No sé si denominarlo como un tipo de fiebre rara, pero empecé a sentir eso. Así que tuve que quitarme la chaqueta y quedarme solo con la camisa. Pero desafortunadamente llevaba una GoPro y tenía como un tipo de arnés que te la pegaba a toda la parte de arriba del torso y apretaba y sentía que estaba limitando la capacidad de mis pulmones de expandirse a full y soltar aire de forma en la que yo pueda continuar corriendo por todos esos kilómetros. Entonces a los 5 o 6 kilómetros la verdad es que me quité la GoPro, me quité la camisa e hice lo que pude para poder terminar esos condenados 10 kilómetros. Baja, sir. Eh, gracias, gracias, dala. No, mi hermano educado. Gracias, güero. Yo te cuero. Yo estaba susurrándome a mí mismo que podía hacerlo, que tenía que hacerlo, que si no lo hacía iba a quedar mal con todo el mundo. Todos los que estáis viendo este vídeo y decíais, ah, ese es un pendejo, no va a poder hacer el reto de Saitama. Iba a quedarle mal a todos. Así que dije, vamos, hay que darle full. Sofi, mi pareja, llegó y me puso crema solar en la espalda porque ya estaba muriéndome. Así que con esa capa de protector solar en la espalda y esos dos tragos de agua que pude beber en ese milisegundo, saqué toda la energía posible para poder terminar este dolor. Y lo conseguí. Nada más llegar, me tumbé y miré al cielo casi sin creérmelo. No, no siento las piernas. No lo siento. Te lo juro. A la verga. Lo hice en 58 minutos. Creo que está muy bien. Estaba allí. Ahora lo enseño. Pero del otro lado dije, no, voy a caminar, ya estoy demasiado muerto. Pero me apareció un cartel de esos de la autopista que ponía, imparable, solo así yo, no mames. Oh, my God. ¡Qué asco! Me tumbé, lo cual fue bastante mala decisión porque aún seguía con el protector solar que me había puesto Sofi en la espalda y estaba encima de un montón de tierra, entonces ya os podéis imaginar cómo quedé. 998 calorías. Wow. Si me veis cuando estaba sentado debajo del árbol, se me ve rojísimo. Descansé probablemente unos 10 minutos debajo de ese árbol sentado planteándome cómo coño iba a conseguir terminar. Llevaba 5 kilómetros y dije, puta madre, es como literal desconectar tu cerebro. No, la madre. Porque si te pones a pensar en cada paso y cada vuelta que falta, no vas a acabar. Mis rodillas valieron verga, literal. Pero dije, ok, estoy sentado y voy a aprovechar, me voy a mover a un lugar donde no haya tanta tierra para que no se quede todo pegado a mi espalda y vamos a empezar con los acciones No, ¿cómo se puso la ropa? Qué miedo. Todo el picor ahí. Yo como un absoluto iluso creí que iba a poder hacer 100 seguidas sin parar porque normalmente podría hacerlo perfectamente, pero os prometo que está tan agotado, tanto física como mentalmente, sumándole a todo eso la insolación, que estaba haciendo probablemente 10 y luego 8 y luego 6 y luego 5, 5, 5, 5, 5, un montón de sets, sufriendo cada vez que subía, cada vez que bajaba, pero por suerte de nuevo estaba con Sofie y con Joel ayudándome en la cámara, motivándome constantemente para poder acabar este reto, para no tirar a la basura todo lo que había entrenado para esto, todo lo que sufrí en esos 10 kilómetros hace unos minutos y finalmente conseguir hacer los 100 abdominales. Y ahora quedaba lo más difícil, las 100 sentadillas y las 100 flexiones. Sinceramente, sería demasiado cansado, demasiado mal. Y lo único que pasaba por mi cabeza era ir a dormir, ir a descansar, acabar ya el día, quizás ir a dormir 5 o 6 horas y luego en la noche hacer el resto, pero eso no es lo que Saitama proponía con su reto. Sofie me estaba intentando enseñar a cómo hacer las sentadillas como las hacía Saitama en el vídeo, que era como intentando impulsarse y sin bajar tanto, así que le di poco a poco sets de unas 8 o 10 repeticiones cada vez y finalmente pude conseguir terminar las 100 sentadillas después de probablemente unos 15 minutos ahí parado. Y de nuevo, sé que mucha gente va a decir, Dios, qué débil, qué pendejo, yo puedo hacer 100 sentadillas facilísimo. Créeme que yo también. Os juro que el dolor de cabeza que sentía, el dolor de piernas, el dolor de cuerpo, yo entiendo que si alguien ya está acostumbrado a correr 10 pies. Sí, pero siento que como que después de todo ya es una chinga. Ni yo puedo, dice. Los piernas al día siguiente. Estoy cansado, jefe. Prómetros, maratones, distancias largas todo el tiempo. Puede ser algo muy fácil, pero si vosotros sois personas que no hacéis tanto cardio, que no hacéis tanto ejercicio. Pero finalmente pude acabar, me tumbé un rato. Está muy cabrón este reto, la verdad. Siento que... No, me voy yo a una vuelta al parque y ya me desmayé. Qué mala suerte que ahora está nublado después de haber corrido. What the fuck. ¿Dónde estaban estas nubes cuando corrí? Pero cuando me levanté. Dios mío, observad esto. What the fuck. Aquí me ando cargando ahí. Dios. Dios. No tengo permiso para cargar eso detrás. What the fuck. También si os fijáis, mi camisa ya estaba completamente roja, ya que me había tintado el pelo un par de días antes. Y del sudor se me despintó todo. A mí también me pasa, güey, con esto. Antes de hacer las 100 flexiones, fuimos a desayunar porque estaba en ayuno. Antes de terminar el reto, os prometo que sentí que me iba a desmayar. Me iba a dar la pálida. De nuevo, no tanto por las sentadillas, sino por la... Después de levantarse la silla, casi le desplota la arteria, güey. Ungulación de cansancio y de dolor de cabeza y de dolor de cuerpo. No es lo fan para que te quedes calman, hombre. Así que decidimos sentarnos un rato, tomarme algo con mucha azúcar, desayunar algunos carbohidratos para recuperar algo de energía, ya que había quemado mil calorías corriendo y estaba prácticamente en ayunas. Pero después de un pequeño descanso de unos 15-20 minutos, fuimos a acabar las 100 flexiones. De nuevo, normalmente para mí hacer unas 30 flexiones seguidas es algo que no es tan complicado. Pero esta vez me costaba muchísimo. Hacía 10 flexiones y tenía que descansar probablemente 20 segundos o 30 segundos para luego poder hacer otras 5 flexiones. Y acabé tomándome unos 20 minutos entre set y set para poder terminar estas flexiones del demonio. La hand mass fitness, oh my. Que se sintieron probablemente las flexiones más dolorosas que he llegado a hacer en mi vida. Mis brazos hacían ruides extraños. Seguí haciendo flexiones. Pero finalmente llegó este momento. Uno más, uno más. Lo conseguimos. Finalmente, después de todo ese esfuerzo y estar probablemente dos horas en ese parque, al que nunca quiero volver, completamos el reto de Saitama. La verdad es que siento que este ha sido el reto que más me ha costado hacer hasta ahora y con el que más lleno me he sentido al acabarlo. Hay pocos momentos en mi vida en los que he estado en una forma física lo suficientemente buena como para poder hacer esto. Y si yo estuviese hablando ahora mismo con el yo de enero de este mismo año, pesando 115 kilos, haciendo absolutamente nada de deporte y comiendo comida basura todos los días, él no me creería si le dijese que habría hecho esto. Y la verdad es que eso se siente demasiado bien. El resto del día estuve con varios amigos, grabé algunas tonterías que hicimos, pero para la noche ya no podía más. Literalmente ya solo quería dormir. Estoy hecho mierda. Ya solo quiero llegar a casa y dormir. Me duelen las piernas. Me duele todo. Así que decidimos ir a casa y acabar el día. Si se nota todo lo que bajó, no. Si se le nota un buen... Oh, ok. Buenos días, mi amor. ¡Sofi! ¡Woo! ¡Eh! No mames. ¿Qué pedo? ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Qué rollo? Yo estoy bien a la verga. Ah, ¿qué le pasó a Sofí? ¿Qué le pasó a Sofí? ¿Qué le pasó a Sofí? ¿Qué le puedo despertar bien? Ok. Así es, realmente me quedé sin pelo. A la gente de mi stream le encantó. Hola, Luis Calvardo Recalvo Calviño. Es un gusto saludarlo el día de hoy. Mi encima de cabeza de rodilla lateola. Ey, fuck you, man. Sinceramente, chicos, este reto es algo que para mí se hacía muy imposible. ¡Lancer! A principios de año, antes de hacer mi cambio físico. Y poder hacerlo ha sido algo increíble para mí. Y a lo largo de toda mi vida, creo que este es de los mejores físicos que he llegado a tener. No solo de forma estética, sino también a la hora de poder hacer cosas en el parque, ¿sabes? Correr un rato, hacer flexiones, sentadillas, abdominales. Y lo último que os quería decir es que la única forma en la que yo volvería a hacer este reto, y no solo por un día, sino por una semana entera, es si antes de que acabe el año llegamos a los 100.000 suscriptores en este canal de LateVlog. ¡Ey, suscríbanse! Muchas gracias a todos por ver el video entero. Gracias por dar like, por comentar, por compartirlo con vuestros amigos, por pasarme luego fotos de que lo habéis visto y le habéis dado like en Instagram. Lo aprecio un montón. Y esto es todo por hoy. Adiós. Yo, Sigma, güey, Sigma. Válgame, güey. Si estuvo fuerte, yo no estoy suscrita a LateVlog. A Late le gustó eso de quedarse pelón, pero que lo va todos los días, güey. Como el Saitama, a la madre. ¿Cómo te pondrías? A ver, Handi, sentadillas en fa. ¡Ya es todo lo que pueda! ¡Ay, Dios! Pero bueno, pibes, gracias por ver el video de HansitaX. Denle like y cágarle para el Twitch. ¡Uuuu! ¡Un y cuatro, Nembe! ¡Basta! ¡Algún día voy a poder, cabrones! Y van a quedar así. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.